Aún no entiendo qué pasó Cómo fue que me cambió la vida Ya no sé ni lo que soy Tengo hasta la identidad perdida Siento espinas de correr mi voz Alfileres en el corazón Por tu adiós Nada es igual La lluvia cae entre mis pensamientos Nada es igual Tú ya no estás dentro de mi silencio Nada es igual Nada es igual Nadie me puede entender Me haces falta a veces todavía Sobrevivo en el ayer Trato de salvarme Trato de salvarme cada día Entre mis pensamientos Nada es igual Tú ya no estás dentro de mi silencio Nada es igual Nada es igual Nada es igual La lluvia cae entre mis pensamientos Nada es igual 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 Nada es igual